artistas, así que genial, que van a estar presentes en ese programa. Bueno, nos vamos a la cumbia. Hugo, a ver si lo tenemos del otro lado. Hugo Núñez, buen día, ¿cómo estás? A ver si lo tenemos. A ver. ¿Arriba? Hola, ahí está. Ahora sí, Hugo. ¿Cómo estás? Buen día, todos arriba. Sí, 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 aquí estamos. Buen día para todos. Gracias por esta posibilidad de conectarme con ustedes aquí a mostrarles un poco de lo que es la cumbia de Modo H. Modo H. Modo H. Queremos conocer justamente cómo nace, por qué Modo H. Contale a los televidentes, Hugo, dale. Bueno, Modo H. Modo H nace de un sueño mío, de toda la vida, de ser artista, de hacer música y de compartirlo. Y bueno, atravesé por varios años de carrera musicales, hasta que llegó el momento de hacer Modo H. después de varios años de carrera, como les estaba contando, yo estuve participando con Diego Olmos, con Damián Córdoba, con Lamona Jiménez, participando como invitado también de otras bandas del cuarteto muy conocidas, como la banda de Carlitos, Ulises Bueno, entre otros. Y bueno, llegó el momento de cumplir este sueño, que era armar mi propio proyecto musical, como yo lo pensaba, con mis amigos. Y bueno, se dio así. Un poco el amor me llevó hacia la ciudad de San Francisco, hace algunos años. Y empecé a conocer gente muy copada, músicos profesionales y muy buenas personas. Entonces, fue como que el universo nos enlazó a todos y pudimos armar este proyecto que se llama Modo H. Modo H es una banda de cumbia, porque, bueno, estamos acá en la ciudad de San Francisco, limítrofe con la ciudad de Santa Fe, como muy arrasgado a la cumbia, ¿viste? Como que ese ritmo, más allá de que el cuarteto es muy fuerte y muy popular. La cumbia también tiene su protagonismo bastante fuerte también. Entonces, los muchachos dicen, bueno, empecemos con la cumbia, que es lo que más se escucha acá. Los amigos están consumiendo ese tipo de música. Así que, bueno, el año pasado, casualmente, el 14 de abril, no, el 14 de marzo, perdón, el 14 de marzo, un día sábado, nos juntamos todos ahí en mi estudio de grabación, en la ciudad de frontera Santa Fe, que limito a suerte con San Francisco, y empezamos a hacer un poco de música y dijimos, esto está bueno, che, está bueno, le demos para adelante. Y todos empezamos a pechar este barco que en ese momento no sabíamos cómo nombrarlo. Y, bueno, o sea, lógicamente, tenemos la pandemia, por eso te doy esta fecha exacta, porque ensayamos ese día, que fue un día sábado, y el día lunes quedamos todos encerrados en cuarentena. Claro. Fue como que, fue muy loco, ¿viste? Como decir, che, ¿qué es lo que pasa con este proyecto? Es medio pandemizado. Que arrancó con la pandemia. Sí, se nos prendió un poco ahí. Pero... Vamos a la pandemia. Escucha, bueno, sumando la experiencia que vos ya traías, y sumando usted a toda una banda, estamos viendo fotos que tiene una banda atrás, una banda, no es que va con un pendrive el tipo, no, no, tiene una banda con músicos, y hay que coordinar ensayos, que no coincida con horarios de trabajo de algunos, con algunas obligaciones de otros, ¿no? Tener una banda tiene sus riesgos y necesita de una coordinación y una disciplina, aparte del resto de los integrantes, ¿no? Sí, sí, exacto. Somos una banda, y, bueno, no quiero agrandar tampoco mi ego, ni el ego de los muchachos, pero tenemos alta banda, realmente. Tenemos una banda muy linda, que suena muy bien musicalmente, y como te decía, como personas, como seres humanos, excelente, excelente. Así que yo me siento muy feliz por, yo y todos los chicos, obviamente, todos los chicos de Moda H, estamos muy felices por llegar a cumplir este objetivo, que es hacer nuestro propio grupo y poder compartir nuestra música a todos ustedes. Claro. Hugo, nombrabas a Damián Córdoba, Ulises, ¿cuál era tu participación, digamos? ¿Qué hacías con ese tipo de bandas? Bueno, yo soy músico, músico, percusionista, y también soy cantante. ejecuto otros instrumentos, como guitarra, piano, pero no me he ejercido puntualmente sobre esos instrumentos, como con la percusión, que es algo que me sale como muy natural, al igual que cantar, tanto hay Cristian Castro, pero me animo a cantar, porque me nace del corazón, luego con toda la pasión, con todo mi cariño. Así que, bueno, yo con las otras bandas participaba como percusionista y como chorista y como vocalista con la Mona Jiménez, con el clan de la Mona. Hace un tiempo que decidí, bueno, que era el momento de animarme a soltarme a crear este hermoso proyecto que es Modo H. Me gusta el nombre de Modo H. Sí, por supuesto que sí. Y todos alguna vez soñamos de tener con los amigos una banda. Qué lindo sería tener y formar una banda de musical. ¿Cuántos son en total, Hugo? Somos ocho, ocho músicos. Una banda chica, digamos, porque con otros grupos musicales que hay una escena impresionante con veinte músicos, etc. Nosotros somos ocho, pero te puedo decir que tenemos la energía y las ganas de una banda sinfónica. Es impresionante. Bueno, yo estoy muy enamorado de mi banda. Está bien, es que tiene que ser así. Me siento muy feliz. Tenés que ponerte la camiseta de la banda para que siga adelante. Bueno, tenemos ocho músicos. Percusionistas, el Loco Carrizo que toca la timbareta, Ewi Elborno que toca la batería y la electrónica, el Zurdo Moreno que toca el bajo, Damián Moreto que toca el piano, hace teclas y piano, Ulises que toca la guitarra, Chupete, Walter Trump Chupete de Barrio Nuevo que es alto trompetista del siglo musical de la vida. Es un crack. Es un crack. Y tenemos el locutor que es el animador, más que locutor es nuestro animador que nos pone ahí las pilas para que hagamos bailar y saltar a la gente. en esta época bailando en silla. Sí, sí, mucho bailar no se puede. Claro. Pero ahí está Jonah Musillo, más conocido como el Chucky. A él no le gusta que le digamos Chucky, pero bueno, es el Chucky. Es el Chucky en la banda. Y bueno, quienes habla acá, en Mua, Hugo Núñez en La Voz y bueno, también como participamos como dirección musical y ahí, estamos entre todos haciendo este gran proyecto que es Modo H. Ahora estamos armando Sí, perdón. Sí, no, no. ¿Qué están armando? Contá, contá. Estamos armando, bueno, con esto que se nos complica un poco para hacer show y todo eso. Estamos metiéndole a full con las grabaciones y estamos, te voy a tirar un adelanto para toda la gente, que estamos preparando una canción con los chicos de Cumbia de Habana. Con los chicos que estuvieron hace poco tiempo con nosotros Cumbia de Habana charlando. Exactamente. Que la traen, también la traen atada, así como se dice, la traen atada. Repiola a los chicos, muy buena banda, muy buena energía, súper positivos. Es lo que necesitamos nosotros compartir esa energía y transmitir algo lindo musicalmente. Qué lindo y como decías en el comienzo de la charla, la cumbia fue ganando terreno también en la provincia de Córdoba, porque antes Córdoba era netamente cuarteto, pero desde hace unos años atrás, qué sé yo, 10 años a esta parte, otra vez un poquito más, la cumbia fue como pechando de a poquito buscando su lugar y ganó su terreno en el gusto de todos los bailarines que asisten a las bailantas, la cumbia, no estoy hablando de la cumbia o de la provincia de Buenos Aires como se le llama la cumbia villera, sino que es la cumbia onda Santa Fe, que pechó muy fuerte gracias a los palmeras y otras bandas, los lirios y todas esas bandas muy fuertes en Santa Fe que también buscó un lugarcito en la parte del territorio cordobés, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, bueno, quiero cantarle un saludo a todas esas bandas y especialmente a los palmeras que estuvimos participando con ellos hace un poquito tiempo con ellos en Bomberos, Bomberos de San Francisco estuvo haciendo teloneros de ellos y fue para nosotros un placer compartir con ellos y bueno, escucharlos ahí y aprender. Con la trayectoria que tienen los palmeras porque en redes sociales vimos una de las fotos con el líder de los palmeras, ¿eh? En algún momento te íbamos a preguntar. Claro, redes sociales, Instagram, Facebook para que la gente comience a seguirlos. En pantalla ya tenemos el Instagram. Sí, bueno, modoh.org y modoh en Facebook. En YouTube también con modoh y salen ahí, bueno, algunas canciones que tenemos subidas y vamos a seguir subiendo material para que la gente pueda escucharnos, conocernos, compartir nuestra música y bueno, bailar. Dale, sí, sí. Es que ahora ahora vamos a poner un temita, uno de los temas de los chicos para finalizar. Ahora tienen que mostrarse así, mucho material audiovisual dado a que por ahí determinados eventos no se pueden llevar a cabo con canciones propias o qué tipo de canciones o letras van buscando, Hugo. Bueno, por el momento estamos haciendo covers, los covers más conocidos que salen de versiones de reggaetón y covers de cumbia del estilo viejo tratando de mezclar un poco lo que sería nuestro estilo musical de modo H con lo viejo y bueno, y estamos también trabajando en lo propio de a poquito como se puede sumándole ahí nuestro granito. Qué bien, no, está bien, está bien. Está muy bien. De a poquito se va haciendo la banda generando también material propio y eso es lo que le va. A no bajar los brazos. Huguito querido, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por darte a conocer, por darnos el espacio para conocer y que la gente conozca modo H y que ingrese a las redes sociales para que vean más del material que ustedes tienen para ofrecer. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, Germán, Ivana, un placer para mí totalmente feliz y emocionado por estar compartiendo modo H a través de estas plataformas, a través de su programa con todos ustedes, y con todo el mundo que nos vea. Así que, bueno, muy feliz, muy agradecido y ya saben, acá está modo H para lo que necesiten ustedes cuando cuando hagan la posibilidad de estar en vivo en su programa o de algún evento. Ya saben, acá está modo H. Claro que sí. Y ojalá que termine todo esto que haya más restricciones y podamos hacer un evento donde tengamos a modo H tocando en vivo. Sería fantástico. Así será. Dale, Ubito, cuídate mucho. Dale, buena vida. Chau, chau. Muchas gracias, gente. Gracias a todos. Arriba, gracias Germán, Ivana, un abrazo a la distancia. Igual. Bendiciones. Gracias, igual querido. Un abrazo. Muy bien. Modo H. Ahora nos vamos a ir bailando cumbia. Moviendo las patas, las ne. Vamos. Me encanta.